Gente, en este vídeo vamos a hablar del ofrecimiento sorpresa de Guardiola al Barcelona, del cambio radical en la posible salida de un tití del Barcelona. Vamos a ver las 5 vías de escape que tiene en la actualidad Junior Firpo y lo último de uno de los cracks del Barcelona, de Frenkie de Jong. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver el giro inesperado en el futuro de Samuel Umtiti. El francés parece que por fin se ha decidido a salir del Barcelona. El central estaba poniendo trabas en su marcha del conjunto culé tras firmar otra temporada en la sombra. Y ahora parece que todo va a llegar a buen puerto con la oferta del Olympique de Lyon. El futbolista siempre dejó caer ante los medios la posibilidad de volver algún día a la que fue su casa. Sin embargo, quería esperar a terminar contrato con el conjunto azulgrana para hacerlo. Sus aspiraciones iban un poco más allá de conquistar la Lícuno o intentar clasificarse para la Champions cada año. Umtiti no terminó de recuperarse de sus molestias de rodilla tras una lesión que le dejó fuera de los terrenos de juego por un tiempo casi interminable para él. Desde entonces, su rendimiento ha estado muy por debajo del que era uno de los mejores centrales del mundo en aquel momento. El precio de salida no será una traba, ya que lo que desea John Laporta es liberar masa salarial e inyectar una cantidad de dinero razonable. No estirará la cuerda hasta lo irracional. Parece que por el momento el Lyon solo ha plantado una oferta de 10 millones de euros y que no está dispuesta a subir. El Barça esperará por si llega un equipo que ofrezca más por el francés. Aunque parece complicado que suceda, veremos hasta dónde llega este culebrón en el Camp Nou que se está alargando para ambas partes. Por tanto, chicos, parece que Umtiti está rectificando y estaría dispuesto a salir del Camp Nou. Vamos ahora, chicos, a hablar del ofrecimiento de Pep Guardiola al FC Barcelona. Y es que el de San Pedro quiere a dos jugadores del Barça y está dispuesto casi todo para ficharles. Se trata de Sergi Roberto y de Ousmane Dembélé, dos futbolistas del gusto del técnico. The Times recogió que el técnico del Manchester City puso sobre la mesa los nombres de Joao Cancelo y Bernardo Silva para hacer un intercambio con los dos futbolistas. Ahora RAC1 asegura que Guardiola tuvo una reunión en Mallorca con intermediarios del Barcelona y ofreció a más futbolistas para hacerse con Sergi Roberto y con Dembélé. Entre los jugadores ofrecidos aparecen a Emerick Laporte, internacional con España, o Raheem Sterling, el héroe de Inglaterra en la victoria ante Croacia en la Eurocopa. Los otros tres nombres no han salido a la luz. Guardiola tiene claro que quiere a los dos jugadores, si bien sabe que será difícil sacarlos de Can Barça. Más esperanzas hay con el canterano, que tras una campaña irregular le podrían abrir las puertas del Camp Nou. Por tanto, chicos, estos son los dos jugadores que quiere a toda costa. Pep Guardiola, Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Ok, vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que más suena para salir del Barça y muy pronto, de Junior Firpo. 844. Esa es la exigua cantidad de minutos que ha acumulado Junior Firpo durante la temporada recién concluida. El lateral zurdo de 24 años no ha logrado ganarse la plena confianza de un Ronald Koeman que, como dato asintomático, apenas le ha situado como titular en tres choques de liga. Lógicamente su situación no ha pasado desapercibida. De hecho, a lo largo de estas últimas semanas, los medios ya han especulado con la idea de que diversos equipos tratan de aprovechar la coyuntura para cerrar su fichaje en condiciones ventajosas. En estas últimas horas, la web calchomercato.it ha vuelto a la carga y ha señalado que al menos tres importantes clubes de la Serie A estarían dispuestos a pasar a la acción. Dicho trío estaría compuesto por el Milan, el Nápoles y la Fiorentina. El Barça, que pretende obtener unos 15 millones de euros con su traspaso o como mínimo cerrar una cesión con opción de compra obligatoria, ve con buenos ojos este interés. Aunque prefiere que el destino final del jugador sea la Premier League, en la que West Ham y Southampton ya han mostrado curiosidad. En el Senna del Club creen que es más factible que los conjuntos ingleses tiren de talonario y colmen sus pretensiones. Por tanto chicos, estos son los cinco equipos que pretenden fichar al Junior Firpo en la actualidad. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores del City que más suena para llegar a Barcelona. Hablamos de Aymeric Laporte. Continúan sucediéndose las especulaciones y los rumores con motivo de la ventana de transferencias de este verano, en lo que hace alusión directamente al Barça. La estrategia abordada por la escuadra azulgrana se está enfocando al menos por ahora en los fichajes a coste cero, es decir, jugadores que disponen de la carta de libertad para combatir las consecuencias propiciadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Mientras tanto es conveniente analizar la tesitura de Aymeric Laporte de 27 años. El zaguero, recordado por la hinchada del Atleti Club de Bilbao, ha manifestado su descontento en relación con su escaso protagonismo en el Manchester City. Un conjunto en el que bajo la tutela de Pep Guardiola ha logrado el doblete de Premier League y Carabao Cup. No obstante se ha quedado con la espina de lo acaecido en la final de la Champions ante el Chelsea. Es por ello que, atendiendo a lo que aparece publicado en el diario Sport, Laporte estaría encantado con su aterrizaje en el Camp Nou. El ex de los leones, quien sería un refuerzo fantástico para el eje central de la retaguardia del Barça, sabe a la perfección que la estabilidad financiera de los culés es compleja. Aún y así, habría manifestado su predisposición a realizar un notable esfuerzo por sumarse al elenco de Koeman. La operación se antoja realmente difícil a lo largo de este periodo estival de fichajes. Sin embargo, Laporte, presidente de 5 veces ganador de la Liga de Campeones, no dudará a la hora de tenderle la mano a Aymeric si el movimiento resulta viable en el ámbito económico. Una misión delicada pero no imposible en lo que significaría el regreso a la Liga Española de un hombre que está disputando actualmente la Eurocopa con la selección española. Por tanto, chicos, interés mutuo tanto de Aymeric Laporte como del Barcelona para cruzar caminos la próxima temporada. Y vamos a hablar ahora, chicos, de un Frenkie de Jong que lo está abordando en la Eurocopa de selecciones. Del sufrido triunfo de Países Bajos ante Ucrania por 3-2, se puede destacar la brillantez de Jorginho Wijnaldum, la insistencia de Memphis Depay o el trabajo colectivo de los Frank de Bourg. Pero la realidad es que Frenkie de Jong ha quedado en el foco como la verdadera estrella de su selección. En el debut en la Eurocopa, el jugador del Barça se vistió de héroe para los suyos y firmó uno de sus mejores partidos con su selección, con recital incluido. Fue, para explicarlo brevemente, un jugador imparable e indescifrable para sus rivales en todo el campo. El centrocampista jugó en una posición más retrasada de la que acostumbra estar en el Barça como mediocentro puro y con menos libertades, pero no fue un impedimento para convertirse en la gran pesadilla de los jugadores de Ucrania, que nunca pudieron entender las genialidades del neerlandés, que cerró el partido con una influencia en el juego de su equipo exorbitante. Tocó el balón 113 veces en 90 minutos, ganó 11 de 13 duelos divididos y firmó 97 pases con un 92% de acierto. Más allá de sus números, lo que más resalta, si se puede, fue su despliegue en el campo. Sin lugar a dudas, fue el jugador que dirigió a los neerlandeses a ganar el partido dos veces, porque De Jong fue clave en un partido tan épico como histórico que lanza a Países Bajos como una de las selecciones más peligrosas de la Eurocopa. Los neerlandeses fueron muy superiores en el encuentro, pero no consiguieron abrir la lata hasta la segunda parte, firmando un 2-0 en 6 minutos, minutos 52 y 58, gracias a los goles de Wijnaldum y Bexhorst. Ucrania, sin embargo, no se doblegó y metió a sus rivales en serios problemas en cuestión de minutos. Los goles de André Germolenko en el 75 y Roman Jarenburg en el 78 llegaron a sorprender a los de De Boer, pero finalmente Denzel Dumfries, a falta de 5 minutos para el final, consiguió la victoria de los suyos y unos importantes 3 puntos, como lo ha hecho con el Barça de Jong ha vuelto a dar cátedra en el fútbol y demuestra que cuando el balón roza sus botas, pocas cosas pueden salir mal. Fue la gran brújula de Países Bajos e hizo fluir el juego de la Orange los 90 minutos, siendo el pulmón extra del equipo, sin cansarse, sin dejar espacio al error, como si fuese un paseo, que a este punto parece que así concibe el fútbol. Por tanto chicos, una auténtica exhibición, la de De Jong en el primer partido de su selección en la Eurocopa, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!